Vamos a conversar hoy con ambos partidos que están disputando el primer lugar. Johnny Fernández, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Un gusto saludar a usted y a todos los televidentes. Bueno, cuéntenos por favor por qué es posible que el ciudadano se confunda, porque escucha a uno de los candidatos que se da ganador, escucha al otro que también se da ganador. ¿Cómo se puede ser responsable frente a una situación como esta? Nosotros llevamos más de 30 años de vida política y hemos aprendido lo que es, bueno, respetar los resultados que se dan, porque es el soberano, el ciudadano el que ha emitido su voto en cada una de estas actas que tenemos y que obviamente ahí refleja su sentimiento y por quién inclina obviamente su apoyo. ¿Qué debemos hacer nosotros los políticos? ¿Qué debemos hacer los que participamos en una contienda electoral? Respetar los resultados. Nosotros hemos ganado muchas elecciones, como también hemos perdido otras, pero nunca cuando perdimos estuvimos haciendo escándalos, saliéndonos del marco del respeto, de la ley. Nosotros vamos a ser siempre respetuosos, porque para eso estamos viviendo en democracia y nunca vamos a querer hablar una cosa que no tenga sustento. Y hoy estamos aquí con el responsable del Tribunal Electoral de parte de la UCS, que es el delegado, que acompañando aquí, mire, las 5.100 actas, porque todos los que participamos en esta contienda electoral tenemos que demostrar con pruebas cómo se llevó a cabo, cómo controlaste el voto, ¿cuáles son tus respaldos para mañana, bueno, defender ese voto en el Tribunal Departamental? Y yo creo que ese es un tema de responsabilidad, pero de ninguna manera Johnny Fernández ni la UCS va a estar acusando de que hay un supuesto fraude o de que hay situaciones irregulares si no lo defiendo y si no lo demuestro adentro. Esa es la responsabilidad con la que tenemos que manejar estas cosas. Yo por lo menos no tengo por qué acusar a nadie si no tengo pruebas. Hay que tener pruebas para acusar a alguien. Y lo segundo, hay que tener respaldo. Nosotros tenemos los respaldos suficientes de lo que es el trabajo de control, seguimiento electoral y tenemos los respaldos de todo lo que ha sido la votación que se expresó el día domingo. Así que creo que esto es un paso fundamental, respetar la democracia, respetar la institucionalidad y aprender de que aquí hay una ley electoral y que también es la que nos rige, es la que nos lleva a que estemos en esta contienda electoral dentro de una administración que esperemos que sea la más transparente posible. ¿Qué pasa, por favor, con las actas impugnadas? En el caso de las que ha impugnado UCS, según decía Gary Áñez, son muchas y que él solamente ha impugnado 80 o menos de 100 actas. ¿Puede explicarle a la gente por qué ha impugnado más? Yo le voy a pasar con nuestro delegado, el que está adentro en el tribunal, porque es bueno saber eso. ¿Qué es lo que pasa adentro? Porque una cosa es hablar de afuera. Yo no soy delegado, yo soy candidato y para eso tenemos delegado. Y permítame, Jimena, un minuto que le explique técnicamente cómo funciona para que el ciudadano también didácticamente sepa cómo esto se maneja y se administra dentro del tribunal. ¿Cómo está, don Luciano Olegrete? ¿Cómo está? Buenas noches. Lo escuchamos, por favor. Que el país, que Santa Cruz y todo Bolivia, escuche su explicación. Quiero comentarle... Bueno, muchísimas gracias, Jimena. Se dice de que, en primer lugar, manifiestan ciertos candidatos de que después de las 3 y media, 4 de la mañana, un candidato bien ingresado a lo que es el recinto donde estamos todos los delegados titulares, los suplentes, más los delegados que ponemos en las mesas. Quiero desvirtuar totalmente el tema que sea cierto eso. Solamente estamos los acreditados. No ha entrado absolutamente ningún candidato, a excepción de que el otro día permitieron que entre un candidato que dijo estar acreditado. Pero también es bueno acreditar y aclarar de que nosotros, en febrero, se cumplió el plazo para acreditar a los delegados. Y ahora le dieron más bien un credencial fuera de plazo. Pero bueno, nosotros no hemos hecho ninguna denuncia, ni hemos hecho absolutamente nada. Yo quiero comentarle de que nosotros presentamos más de 800 actas, pero fue para que se clarifique el tema y se revise el tema de la votación. En el tema de la votación, yo quiero explicarle, Jimena, de que básicamente esto que está saliendo y que le estoy mostrando en este momento es lo que realmente corresponde a cada distrito votado. En el distrito 1, en el distrito 12, en el distrito 13, en el distrito 4 y en el distrito 5 y en el distrito 11, 9 y 11, ganó el señor Gariañe o Comunidad Ciudadana. En el distrito 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 y 15, ya ganó don Johnny Fernández. Eso significa que en 8 distritos ganó don Johnny Fernández y en 7 ganó el señor Gariañe. Se lo muestro, querida Jimena, aquí está claro para que vean... Le pido un favor. Esto significa... Le pido un favor. ...de que dentro de los porcentuales... Para que la gente entienda un poco, por favor, sobre zonas. ¿Qué parte es el distrito 1, por ejemplo? Esto para que quede claro, la ciudad está dividida en 15 distritos, ¿no es cierto? El distrito 1, usted se viene a la parte de la... empieza por la Grigotá, sigue avanzando, de ahí viene y se cruza, porque el distrito 2 viene a parte de... ingresando hacia el segundo anillo y el distrito 11 viene a ser el casco viejo de la ciudad, el distrito 8 es el plan 3000, el distrito 7 es la Pampa... perdón, la Villa Primero de Mayo, el 6 es la Pampa de la Isla, el distrito 12 es los lotes y todo lo que está pasado del quinto anillo hacia adelante de la Santo Dumont, y bueno, así sucesivamente, más los tres cantones que serían el 3, 14 y 15. Esa es la distribución que hay de los distritos en la ciudad de Santa Cruz. Le pregunto, por favor. ¿Cuál es la diferencia, Jimena? El gran tema de que estos distritos son chicos a comparación de los distritos grandes. Por decirle, el 1, el 2 y el 3, entre los tres distritos, hacen ni siquiera 150 mil votos. Sin embargo, solamente el plan 3000 tiene 147 mil o 148 mil votos. ¿Y ese qué distrito es? Viene la Pampa de la Isla, igual tiene 146 mil, y así sucesivamente. El distrito 12, que es otro grande, tiene como alrededor de 97 mil, 98 mil votos. Eso significa que en los distritos grandes gana don Johnny Fernández, y en los distritos chicos, obviamente, gana don Gary Añez. Ese es el hecho de que se va a fijar usted que en este cuadrito que yo le muestro, ahí se ven los diferenciales de por qué don Johnny Fernández está primero. Es bueno aclarar también que la Corte en ningún momento ha infringido la norma. ¿Por qué? Nosotros, como acreditados, entramos, ingresamos, y se habilitan cinco mesas. En las cinco mesas se sienta un delegado de cada partido político, más un vocal por cada mesa, porque ellos son cinco vocales. Ahí se comienza a ver las mesas, hasta que llegan también las otras actas, y comienza a pararse Santa Cruz, y solamente se apertura dos mesas para Santa Cruz, de acuerdo a la reunión de sala plena. Eso, las otras dos mesas, las ponen para gobernación, y una mesa la ponen para provincia, porque también tienen que ir avanzando con las alcaldías de provincia. Anoche, por ejemplo, tipo más o menos dos, tres de la mañana, se habilitó una mesa más para la alcaldía de Santa Cruz. Entonces eran tres mesas, más dos de gobernación, hacen las cinco. Entonces, yo creo que eso es jugar con algo malo, que no es jugar con la verdad. Se le está mintiendo a Santa Cruz, y se le está mintiendo, obviamente, a la gente de una mala manera. Y yo creo que la mejor manera de poder aclarar esto, es decir, las básicamente, usted ya lo mostró, don Johnny Fernández, usted lo ve, Jimena, ahí están los 5.100 actas. Ellos manifestaban que eran 5.102, ¿ya? En los 5.102, ¿por qué se escaboran dos? Porque el tribunal en sala plena decide que dos recintos electorales se anulan, y esos dos recintos pasan abajo, y quedan solamente 5.100. Entonces, estas 5.100 actas que manifiesta don Johnny Fernández Saucedo, han sido trabajadas con esto. Esto, querido Jimena, y usted lo vea que aquí va con números de 15, de 13, de 12, todos estos teléfonos que usted tenga que ver, eso lo tenían los jefes de recinto. Nosotros, Jimena, hemos tenido más de 7.000 personas trabajando. Hemos tenido, somos el único partido político que ha tenido 5.100 delegados en los diferentes recintos. Y más aún, las fotos, porque esto que ustedes muestran, que ya lo mostró don Johnny Fernández, son las fotos enviadas al recinto, a nuestro control electoral. Entonces, hemos sido el primer partido, y quiero mostrarles, Jimena, a las, exactamente, a las 21 y 14 del 9-3 del 21, esto presentamos nosotros como partido, usted va a ver que está mi firma y varios abogados, donde presentamos la validación de acuerdo a la norma para coadyuvar al tribunal electoral, donde nosotros le decimos, aquí están nuestras 5.100 actas, y permítame leerle, en el otro sí primero dice, en tal sentido, asuntamos las tablas estadísticas que fueron recolectadas de las 5.100 actas que fueron proporcionadas por nuestro delegado de mesa conforme establece el artículo 151, parágrafo segundo de la ley 026, del régimen electoral, asimismo, adjuntamos el archivo Excel, a foja 181, de la tabla voto para alcaldesa, quebrado alcalde, y tabla voto concejales, entonces, esto fue, del videíto ese que sacaron, que dice, el doctor Negrete, entra a las 2, 3 de la mañana, nosotros no tenemos horario, querida Jimena, lo decía, la escuchaba en una entrevista a la señora vicepresidenta del tribunal electoral, que no ve a su familia hace días, nosotros estamos en la misma, Jimena, yo tengo mujer, tengo hijos, tengo nietos, señor Negrete, una consulta, por favor, permítame, estamos trabajando por la democracia, permítame, por favor, todo el día y toda la noche, permítame, por favor, señor Negrete, la alcaldesa Angélica Sosa dijo que según el conteo de Santa Cruz para todos ha ganado Gary Áñez, ¿qué puede decir al respecto? Yo lo que le puedo decir, querida Jimena, de que realmente la señora alcaldesa interina es una mentirosa, eso le puedo decir, y le puedo decir a ciencia y a fe de hombre y a fe de profesional, porque nosotros tomamos la fotografía de la señora Angélica Sosa, que yo quiero que se lo muestren, ahí está, lo están reproyectando, esto es sacado de su página oficial de la señora Angélica Sosa, ¿ya? Y si ustedes se fijan, ahí van a ver que dice UCS 314.840 haciendo un 35.39 Permítame, por favor, la cámara que muestre eso, por favor, y Comunidad Ciudadana, permítame un segundito, que la cámara muestre lo que está mostrando él, por favor. Ahora sí, repita la explicación, por favor. Bueno, eso le decía yo de que básicamente tiene 314.840 votos con el 35.39% y Comunidad Ciudadana tiene 308.220 con el 34.65%. Eso significa, Jimena, de que el control electoral que hizo Unidad Cívica Solidaridad está en concordancia y fíjese, abajito fíjese que dentro del parámetro el celeste pasa, mire, y el naranja está atrás del celeste. Pero permítame algo, por favor. Y por si acaso, para que quede claro para la ciudadanía, para todo Santa Cruz, eso era su página oficial de ella. Permítame, ¿cómo usted puede entrar a su página oficial de ella? No, eso nos lo pasaron en una fotografía de que ella lo tenían en su página oficial, querida Jimena. Usted dice, para que cualquier ciudadano pueda encontrarlo, ¿cómo sabemos cuál es la página oficial de Angélica Sosa? ¿Usted sabe el nombre de esa página? Ahí fíjese que arriba dice reporte de alcaldía y ahí está, mire, ahí arribita donde usted lo ve. Ahí dice Santa Cruz de la Sierra, distrito, voto, control, allá fíjese, arribita dice control, spt.com.bo. Perfecto. Muy bien, entonces, continúe, por favor. Y quiero comunicarle algo más, Jimena. Cuando nosotros sacamos esta fotografía, querida Jimena, y le decimos a la población cruceña de que ella estaba mintiendo, ellos inmediatamente lo bajan, pero ya nosotros teníamos la fotografía. Muy bien. Entonces, ese dato en este momento ya no está disponible. Yo supongo que si ellos lo quieren subir que lo suban. Y le doy otro dato más. Nosotros charlamos entre delegados ahí adentro porque usted sabe que nosotros estamos matinetas de itunda, como se dice. y charlando con los delegados demócratas, ellos han concluido su, dentro de lo que es su conteo de votos al 100%, ya, ellos nos dicen que la diferencia de votos es uno. Nosotros teníamos más o menos 6.813, ellos creo que tenían 6.812. O sea, es muy parecido, querida Jimena. ¿Por qué? Porque básicamente, de acuerdo a esto que yo les muestro, se van a fijar que los porcentuales en base a las actas que muestra don Johnny Fernández a la fotografía, son las mismas actas que tenemos todos los partidos políticos. Las 5.000, ahora, que ellos no tengan los delegados en los 5.100 lugares, eso ya no es problema de unidad cívica, solidaridad. Muy bien. Quiero mostrar, por favor, a propósito de lo que usted está diciendo, algo que decía hoy el periodista Carlos Valverde, a propósito de ese cómputo de SPT. Escuchemos, por favor. Este, ya, me preocupa la manipulación a la gente. Ponerla a la arquitecta Sosa. Hemos hecho nuestro control electoral y en nuestras actas que hemos cumplido hace media hora al 100%, el ganador es el señor Gary Áñez. Y no estoy defendiendo a nadie, absolutamente a nadie, pero espero que alguna vez no se haga trampa a la gente. Así como están queriéndole... alguna vez no se haga trampa a la gente. ¡15 años de puto gobierno! ¿Alguna vez quiere que no le hagan trampa a la gente? Está reconociendo la trampa de su gestión y la de Percy Fernández, arquitecta Sosa. lo que yo le voy a decir que sale de adentro de Santa Cruz para todos es que efectivamente lo de la sala de cómputo es verdad que ahí se trabajó pero a usted le informaron a arquitecta Sosa que el que iba ganando con 6.000 votos era Max Johnny Fernández Saucedo y como usted lo odia a Max Johnny y no tiene nada contra Gary aunque también lo odia a Gary porque fue muy duro como periodista entre los dos entre sus dos odios eligió al que menos odia pero señora Sosa deje de manipular usted sabe que lo que dice es una mentira usted sabe que su gente sabe conoce que usted no está diciendo la verdad así de sencillo es una barbaridad ponela de nuevo enterita la vamos a escuchar hemos hecho nuestro control electoral y en nuestras actas que hemos cumplido hace media hora al 100% el ganador es el señor Gary Añez y no estoy defendiendo a nadie absolutamente a nadie pero espero que alguna vez no se haga trampa a la gente así como están queriéndole mermar el concejal bajo que saca Santa Cruz para todos entonces esperemos hecho impugnar ahora que usted no va a estar en el gobierno municipal seguramente lograremos que no haya trampa ya es un ya es un avance ya es un avance sigamos bajo que saca Santa Cruz para todos entonces esperemos hecho impugnar 26 actas y esperemos que se cumpla alguna vez con lo que el pueblo defina y quizás es el candidato con el que nunca he conversado que nos dice así váyanse pero hay que respetar el voto del pueblo si el pueblo eligió esa autoridad el pueblo demandará que esa autoridad cumpla con su plan de gobierno con todo lo que hizo y con lo que Santa Cruz debe seguir creciendo yo me he puesto en periodo yo 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 ya se va yo yo y se va por suerte para nosotros forever la nefasta y corruptísima y abusiva gestión de Argentina ¿por qué hemos mostrado esto? porque usted dice señor Negrete que está en la página pero uno la busca la página y la página no existe en internet entonces imaginamos que Carlos Valverde de algún lado también tiene ese dato bueno pero no lo hemos podido encontrar voy a mostrar la página en este momento cuando una página cuando uno entra a SPT dice no encontrada la página lo escuchamos por favor ustedes ya no tienen acceso a esa página efectivamente Jimena efectivamente lo que pasa es que nosotros cuando don Johnny Fernández manifiesta de que habíamos terminado el trabajo que yo le he mostrado que presentamos ella sale y dice de que habían terminado su cómputo y que había ganado don Gary y bien lo dice el periodista Valverde efectivamente don Johnny Fernández gana con más de 6 mil votos en el diferencial ella efectivamente ella impugna 26 actas 80 actas impugna a don Gary Añe pero yo quiero decirles claro ella dice no estoy defendiendo a nadie no tiene concejal no hay trampa pero yo creo de que es una cuestión de una falta de respeto a Santa Cruz querida Jimena porque básicamente don Johnny Fernández nunca le ha mentido a nadie ha jugado con la verdad aparte de eso que le ha presentado un buen proyecto de gobierno fue a los barrios y algo que es importante Jimena para que quede claro cuando presentamos nosotros Jimena esto lo hacemos con los 6 mil 100 actas que aquí están que lo ha mostrado don Johnny Fernández la fotografía como se presenta en base a lo presentado nosotros hemos cumplido la norma y la ley lo que esta señora dice ya realmente es una pena y comparto plenamente lo que dice el periodista Valverde yo creo que ella está haciendo su última maldad no lo quiere a don Johnny Fernández permítame por favor permítame porque no me parece justo permítame que hablemos en contra de alguien que no está presente o sea ese ya es un discurso político estábamos yendo simplemente al dato mi pregunta señor Negrete si en el avance del recuento de votos Gary Añez se pone encima ustedes van a mantener el mismo la misma posición de reconocer el resultado no es que van a cambiar si el cómputo lo pone a Gary Añez encima no don Johnny Fernández ha sido claro nosotros somos respetuosos de la democracia él lo acaba de decir cuando usted empezó a entrevistarlo usted se tiene más de 30 años de democracia desde que el líder histórico del partido don Mac Fernández lo fundó y hemos tenido triunfo y hemos tenido derrota él lo dijo hace unos 10 minutos atrás entonces somos respetuosos de la democracia y vamos a ser respetuosos de los resultados siempre muy bien pásenmelo a Johnny Fernández por favor para que pueda se lo paso hola si Johnny quiero hacerle la misma pregunta que le he hecho al señor Negrete ustedes están diciendo en este momento que reconocen el trabajo del tribunal electoral que la cosa va bien si cambiara la posición y la tendencia y Gare Añez aparece arriba ustedes van a mantener su reconocimiento al trabajo del tribunal mire nosotros no tenemos ninguna observación de fondo en el tema del trabajo del tribunal que hay alguna forma que que no son las adecuadas porque la gente está esperando resultados está esperando quienes son los ganadores de cada alcaldía de la gobernación y todo lo demás ahí digamos hay que ajustar pero nosotros estamos tranquilos porque tenemos las pruebas aquí están todas las pruebas aquí están las 5100 actas y no son fotos ni nada son originales originales y usted para verificar aquí hay un código de barra esto se escanea allá en el tribunal departamental y todos los partidos tenemos que tener esto para verificar que aquí está la firma aquí está la cantidad de votos y aquí esto se va sumando una a una y de ahí viene el resultado nosotros estamos tranquilos tenemos un buen sistema de control electoral estamos controlando en tiempo real todo lo que está pasando ya en la lo que ha sido en el tema de los recintos y lo que hoy tenemos que hacer a través de nuestros delegados electorales que están en el tribunal departamental perfecto le agradezco mucho este contacto con no mentiras y esta explicación para la ciudadanía buenas noches ya muchas gracias muy buenas noches buenas noches